Y esta va para los que sueñan un amor imposible No digas nada, que es mejor así Decir adiós, quizás es lo mejor Soñar contigo, nadie me quitará Y hasta en mi delirio, ahí te puedo amar Y tan en tu amor, en sueños yo te doy Y no hay quien nos impida nuestro amor Y solamente en sueños serás mía Porque yo sé que ahí, nadie me quitará tu amor Y así quisiera morir sin despertar Y así contigo, en mis sueños quedan Y tan en tu amor, en sueños yo te doy Y me dices soy tuya, te quiero amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh